Vamos a hablar de economía, vamos a hablar justamente de inflación y vamos a hablar obviamente de lo que estábamos comentando en el arranque del programa. El tema de la inflación, el tema del índice del mes de enero, el índice interanual también. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Damián de Ipache, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? Buenas tardes. Bueno, se esperaba un 2,5, llegó a un 2,9, es mucho más de lo que preveía el gobierno. Hay una interanual que asciende a 49% de enero, del año pasado a enero de este 2019. ¿Qué se puede esperar? Mirá, hay cuatro elementos a evaluar en esta situación. Primero, el tema del liderazgo del presidente respecto de que te acordás que el día anterior había dicho que la inflación desaceleraba y acá dijimos no desacelera. De hecho, nosotros que tenemos mediciones privadas decimos la inflación no está desacelerando. De hecho, diciembre fue 2,6, enero es 2,9%. Segundo, tema de bolsillo. O sea, esto erosiona el poder adquisitivo del consumidor. Nosotros nos dio caída de consumo masivo dos dígitos, CAME midió 10,10% a la baja en el mes de enero. Tercero, ¿en qué situación estamos en este escenario de este número de inflación? Negociación paritaria. O sea, tampoco le viene bien al gobierno una aceleración de la inflación en este contexto. Y el cuarto es la tasa. Yo creo que ayer la tasa acaba de tocar un piso en Argentina. Lo mínimo que suscribió del ELIC el Banco Central fue de 43, estuvo en 44,5. La tasa de 43 a 44,5 y ese va a ser el piso. ¿Por qué? Porque claramente vos tenés un costo de oportunidad y un premio. Si el premio comienza a ser menor en pesos, claramente genera trade-off con el dólar y empieza a generar presión sobre el cambio de cartera, pasar de peso a dólar. Bueno, el gobierno, perdón, el Banco Central de alguna manera tiene que ser consistente con lo que dijo en septiembre cuando abrió esta nueva política monetaria. Vamos a ir bajando tasa a medida que baja la inflación. Bueno, evidentemente subió la inflación, por lo cual creo que la tasa tocó un piso en el día ayer. Le pregunto a Gabriel Solano y lo saludo además en esta tarde. Gracias por haber venido. Gloria López en el QV también. A ver, en esto de la inflación, esto que estamos escuchando, esto que estamos viendo y obviamente los cálculos que se hacen. Para ustedes, ¿cómo va a ir en los próximos meses? Entonces, teniendo en cuenta que, a ver, aumentó el transporte y esto va a incidir en la inflación del mes de febrero inclusive también, ¿no? Sí, primero que hay un despiste. Acá se decía muy bien. Un día antes el presidente dice que está bajando la inflación. Y tenemos la medición internaval más alta, casi el 50%. ¿Cuál es la causa? Esto es importante que lo discutamos. Un tercio de esta inflación son los tarifazos. Un tercio. Es decir, que es el gobierno con su política que propaga el aumento de precios. El gobierno para decir que asiste a esto como víctima y es el responsable principal. La segunda causa son las dos desvaluaciones que hizo el gobierno. Desvaluaciones brutales que todavía se siguen trasladando a los precios. Esa desvaluación marca enormes desequilibrios de la política de gobierno. Enormes. Porque tenemos una balanza de pagos muy deficitaria porque la mayor parte de esa balanza de pagos va a pagar a deuda. Entonces, si no se toman medidas de fondo, vamos a tener más inflación y sin embargo, ¿qué es lo que no aumenta? Acá se decía el salario. Estuvo la reunión para Italia en la provincia de Buenos Aires. Vidal le ofrece a los gremios una especie de cláusula gatillo media tramposa de este año. Pero ¿cómo se recupera lo que se perdió el año pasado? Casi 15 puntos. No se puede permitir eso porque se va a convalidar una enorme quita del salario de los docentes y vale para el conjunto de los trabajadores. Entonces, tenemos una inflación que se incrementa por la política del gobierno. Entonces, hay que tomar medidas contra los tarifazos. La cuestión de la deuda. Si no, Argentina está condenada siempre a tener años de 30 o de 40% de inflación. Lore, y en el análisis que se puede hacer, a ver, desde lo periodístico, sociológico y demás, digo, no solamente la inflación, los números, obviamente a todos nos preocupan. Y sobre todo cuando se ven estos números, ¿no es cierto? El 2,9% que parece poco en realidad es mucho. Claro, es poco en una Argentina en la que hemos vivido el año pasado, ¿no? Pero es mucho si pensamos que este número es del primer mes del año. Del año. Exactamente. Y ahora sube los transportes. Yo digo, bueno, que lo peor que hace es el efecto de la expectativa de uno, ¿no? Que te saca cualquier tipo de expectativa de crecimiento en el segundo trimestre. Si en el segundo trimestre no crece la economía, no hay pequeños signos, evidentemente que Macri se va a ver profundamente herido. Esta inflación de enero también tiene su rebote en lo político porque los radicales ya se están moviendo en las provincias independientemente del PRO. Y entonces ahí se ve una fisura que comienza ahora y se va a profundizar si la crisis económica se profundiza como se ve que va a pasar. ¿Al peronismo le sirve esto de fácil? No le digo que le sirva porque le guste que haya mucha inflación, pero ¿le sirve como para eje de campaña? Es decir, como muchos legisladores han dicho del PJ, algunos de los candidatos, fracaso de Macri. Claro, le sirve mientras Cristina no habla, que es el único caso del mundo que una candidata que no habla sube en las encuestas. Es una cosa que no se puede creer en este país y un peronismo alternativo que no define el juego y tampoco puede interceder en esa dicotomía que tenemos como un cuento de terror entre Macri y Cristina este año. Esta es la dicotomía de espacio de alguna manera, o sea, la búsqueda, Cristina o Macri, el PJ apoyando a Cristina y Macri enfrente como un rival, bueno, necesario para ustedes. No, yo no lo vivo así. Me parece que esa es una construcción de los medios, de los analistas políticos, de los encuestadores, que no le aportan absolutamente nada a la gente hoy. La gente lo que vive es ese 2,9 y lo que hay que hablar es de ese 2,9 que es el 1,8 del 2018. Porque en enero del 2018, que fue 1,8 y ahora es 2,9, 1,1 más en un año y nos da una interanual de 50 puntos, de eso tenemos que hablar. Ahora, porque si empezamos a hablar de Macri, de Cristina, de la pancarta de la Casa de Rosada y de un montón de cosas que nos distraen, acá lo que hay que hablar es la causa profunda de esta inflación con este parate económico. Ayer cuando el presidente decía, como decía... Bueno, abrigo de la causa, decidimos cuál es la causa, cuál es la causa. Gabriel, ¿qué dijo recién? La inflación está bajando, después de las tormentas vamos a poner el eje en el crecimiento. No, presidente, el eje en el crecimiento tenía que ponerlo el 11 de diciembre del 2015. Pero vos cuál decís que es la causa del 2,9% de la inflación. La causa de la inflación, obviamente, es la inexistencia de un plan económico. Este plan económico no existe. Díganme cuál es el plan económico del gobierno. Es el plan económico del FMI porque tuvimos que pedirle plata al FMI y estamos totalmente condicionados. Pero el FMI... ¿Pero por qué le pedimos plata al FMI? Pero no es tan difícil, ¿sabes? A ver. Pero lo dijo ayer Kicillof. Kicillof, ¿qué dijo? Tuve una reunión con el FMI y le plantee esto. ¿Y el FMI qué dijo? Mire, nuestra tarea es que no haya un desbarranque de la Argentina. Nosotros no venimos acá a hacer crecer el país. Nosotros lo que venimos es a que no haya un default. Sí, pero ojo con esto. A controlar, Máquera. De eso vamos a estar hablando en un rato nada más. Y le entregamos los instrumentos de política económica al FMI. Pero ojo con esto, porque este 2,9 parece terrible y es terrible, pero puede ser peor. Y quizás sea peor. Porque acá se decía muy bien, en la medida que siga subiendo la inflación y la tasa de interés y los plazos fijos no se asemeje a esto, va a haber un pasaje al dólar, ya lo vimos. Puede haber una nueva corrida. Entonces tenemos una situación en la cual la política del gobierno nos está llevando a un abismo. Ahora, lo de Kicillof, quiero ser claro. Kicillof se juntó con el Fondo Monetario para discutir cómo se paga esa deuda. Y en esa deuda está, si se quiere, el punto crucial de la Argentina. Porque esa deuda por pagarla llegó al default a todos los gobiernos. Todos terminaron el default por pagar la deuda. Le pasó a La Rúa, le pasó a Alfonsín. Entonces ahora estamos en la misma situación. Macri, después de pagar la deuda puntualmente, está al borde del default. Por eso tiene una tasa de riesgo país gigantesca que no se corresponde con ningún país de la región. Lo mencionaron a Kicillof. Ya voy a ir nuevamente con también porque le quiero preguntar a ver si este 50% interanual, como dicen algunos, se va a mantener durante varios meses. De acá a mitad de año o más o menos por ahí. Pero vamos a escucharlo a Kicillof. A ver, contaba él cómo fue el encuentro ayer con los delegados del Fondo Monetario Internacional. Que lo llamaron, por supuesto, para reunirse. Y él le dijo, sí, sí, vengan acá a mi despacho, al anexo del Congreso, que los recibo. Mate y bizcochitos. Y Kicillof contaba lo siguiente. Lo felicité por la iniciativa. Le dije que era un poco tardía porque nosotros veníamos advirtiendo que la economía con el programa de Macri iba a un fracaso. El fracaso se produjo. El propio Fondo de Riesgos de Riesgos. Lo que sigue el Fondo Monetario es que hay una fragilidad financiera muy grande, que las corridas que se produjeron no están aseguradas, que no se vuelvan a producir. En el contexto de una economía mundial muy frágil, también, con mucha incertidumbre. Esos fondos que esos dólares que prestan tienen que ocuparse de que no se vayan para cualquier lado. Bueno, esto es lo que decía Kicillof. Además dijo que, bueno, que en el medio de la reunión, cuando tenían la reunión, él tenía la computadora. Giró la computadora y les dijo, miren, esta es la inflación del mes de enero, acaba de salir, ¿no? Bueno, también te preguntaba simplemente, y cortito con esto nada más, se calcula, algunos calculan que este interanual de 50%, ¿sí? De mes del año pasado a mes de este año va a ser del 50%. ¿Esto es así? ¿Abril, mayo, más o menos? Se sostiene hasta abril seguro, porque, digamos, la debacle financiera y el problema se produjo en mayo, que es cuando empezó a acelerarse la inflación, por lo cual medís contra meses interanuales de baja inflación por debajo de los dos puntos. Entonces va a tener inflación del 50% y el primer semestre, a este número, vamos a tener inflación del 18%, una inflación muy elevada, teniendo en cuenta que la realidad, que todas las variables que están puestas sobre el tablero, que son regulados, son constantes. Ya se sabe lo que se va a producir. Pero la realidad es que hay una aceleración de indexación de precios minoristas que todavía se da a pesar de caída de la demanda, ¿no? En comercio y en industria. Yo voy a hablar con Sergio Abrevaya, le agradezco por haber venido también. Karina Banfi, hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, y desde el oficialismo, ¿cuál es la respuesta a este 2,9 al 50 interanual, a un presidente que en la jornada de ayer dijo, la inflación, o hace algunas horas, dijo, la inflación está bajando? Y después nos encontramos con este número del INDEC. Bueno, la respuesta es trabajar y ocuparnos permanentemente. Ayer hizo un anuncio muy importante el presidente de la nación, en donde me parece que hay que hacer hincapié en lo que representa y el alcance que va a tener esto sobre 250.000 trabajadores y principalmente cómo ayudar a algo que se viene demandando, que es el sistema impositivo argentino, especialmente en el sistema productivo, en donde es necesario generar otro tipo de procesos que ayuden principalmente a activar y a reactivar el sistema industrial. Lo que vivimos, y lo repetimos siempre, lo que vivimos el año pasado, en el 2018 y también hay que ser conscientes de que para nosotros como gobierno nos hemos vuelto a partir del diciembre del 2015 desactivadores de un montón de bombas que no podemos olvidar. Nosotros recibimos un sistema de cepo cambiario, un sistema de indicadores fraguados, holdouts, qué sé yo, no sé, te puedo decir miles, tarifas, sistema de tarifario, inexistente. Pero el año pasado los mismos funcionarios del gobierno reconocían que se habían equivocado en parte de la estrategia también. Ahí voy. Y cuando uno tiene que desactivar... Digo por esto de la herencia recibida, que ya pasamos tres años y medio. Desactivar todas estas bombas cuando vos no las conoces de antemano, porque esto nos enteramos cuando llegamos al gobierno. No había información. Todo lo que nosotros y todo lo que los argentinos nos fuimos enterando fue del 2015 para adelante. Se cometen errores. Se cometen errores y por eso se trabaja. Y muchas veces en silencio, y eso creo que es importante, en donde vamos aprendiendo que quizás hay que decir menos y hacer más, principalmente focalizados en bajar estos datos, en bajar estos números y en recuperar el salario real que necesita la gente con una expectativa muy grande que tenemos con respecto a lo que va a ser el trabajo, especialmente en las economías regionales y en el sistema de campo, que va a activar principalmente todo lo que es la fuerza de trabajo que se necesita para resolver... Solano se ríe. ...para resolver... Yo quería decir... Pero siempre se va a reír, porque a mí me gustaría saber... No, me río porque es increíble. ...cómo vos lo resolvés. Contanos ya que estamos en un año electoral, si no se hace esto que estamos haciendo nosotros, ¿Vos qué propones? Mirá, primero no aumentar 2.000% de la electricidad. Si vos aumentás 2.000% del costo de electricidad, vas a tener una inflación de 2,9. Si vos aumentás el subte ahora a 21 pesos, va a valer dentro de un par de meses, vas a quitar el salario real de los trabajadores. Si vos devaluás dos veces y eliminás las retenciones simultáneamente, es imposible que no se trasladen los precios de los alimentos y crezca la pobreza y la indigencia en el país. Esto se lo sabe cualquiera. Y usted no es que se equivocaron. Ustedes defienden los intereses económicos de estos grupos empresariales. Actuaron en consecuencia porque los pusieron ellos. No es un problema de decir, hoy me equivoqué, leí el libro equivocado. Defienden esos intereses capitalistas y están llevando a este país a una bancarrota y al borde del default. Explícame vos, ¿cómo va a ser que endeudan al país en casi 100.000 millones de dólares, en 3 años y medio, y le dejan al gobierno que viene una deuda de 150.000 millones para pagar en 4 años? Han cometido un crimen, han hundido al país. Entonces, ahora, no me hablé del kirchnerismo. Nosotros somos oposentos del kirchnerismo desde siempre. Nos hemos opuesto. Así que no me venís a tirar eso. Ustedes han gobernado con los mismos empresarios que gobernó el kirchnerismo, con lo mismo. O Pablo Roca no hace negocio con uno, con otro, lo mismo. Ni siquiera todavía sabemos... Ustedes todavía no diban a conocer el acuerdo secreto con Chevron, a pesar de fallos de la Corte Suprema de Justicia. No, está equivocado. Lo hizo Kicillof y usted lo tiene en secreto. Por favor. No, está equivocado. ¿Puedo corresponder? Sí, sí, claro. Está equivocado porque lamentablemente no te enteraste que en el año 2016 la Oficina Anticorrupción abrió y puso a disposición después de la ley... Alonso, la puso Macri para que no lo investigue. Después de la ley de acceso a la información pública se vio... Tachado, tachado, tachado. Es parte de la ley. Está tachado, está tachado. No, no está tachado. Está tachado. Bueno, venimos otro día con el texto. Tachado. No está tachado y es parte de la ley que se votó en el Congreso la posibilidad de resguarda... Laura, no sos parte de la vergüenza de este gobierno. No puedo contestar. Han puesto a una persona para encubrirla. A ver, dejemos contestar. Disculpe, disculpe. Sí, exactamente. Sobre Chevron, digo, para que la gente no quede medio confundida de qué pasa con eso. Hubo un juicio y este gobierno el presidente dispuso que se diera a conocer y publicidad del... Pero no conoces la ley, Solano. Tachado. Igual es un tema muy puntual. No digo que... No tenga razón ninguno de los dos. La ley dispone. Digo, es un tema puntual y estamos hablando más de inflación que de otra cosa. La ley dispone. Sí, pero el acceso a la información es un derecho humano que este gobierno lo hizo ley y lo respeta. Y vos podés ir y preguntar. Y si no estás de acuerdo con esa tacha, tenés un órgano garante para poder apelar y preguntarle al Estado o a un órgano independiente a ver si está bien tachado o te puede entregar esa información tachada y ocultada por cuestiones sensibles. Pero quiero preguntarte algo. En el año 2014, vos que sos un trabajador de clase media, ¿cuánto pagabas de gas? ¿Cuánto de mi salario? ¿Cuánto de mi salario? Te pregunto, ¿cuánto pagabas? ¿Vivís en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, vi en la Ciudad de Buenos Aires. Te hago fácil. ¿Cuánto pagabas en la Ciudad de Buenos Aires en gas? Fue parte de la inflación. ¿Cuánto pagabas? Ahora sabemos que el gobierno de ustedes... No, porque es muy fácil decir que se aumentó el 2.000%. Ahora, te hago una pregunta. ¿Vos pagabas lo mismo que pagaba el tucumano? ¿O que pagaba el salteño? ¿Puedo explicarle una cosa? Mirá. Porque reordinar, reordinar el sistema tarifario de servicios públicos era una deuda que tenía en la Argentina principalmente porque eso genera un déficit. Lo que vos pagabas que pagabas 43 pesos de gas en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2015 el resto lo pagaba el Estado. Lo pagábamos todos nosotros que pagábamos... Acaba de haber un hecho... Hacerte las milanesas... El tema más que nada es... Un segundito nada más. Ya voy con Gloria que también pidió la palabra. Un segundito nada más. Acá el punto es, a ver, todos reconocemos que las tarifas estaban o atrasadas o demasiado subsidiadas y que algunos pagaban 30 pesos cuando el resto, algunos otros pagaban ciento y pico, doscientos, lo que sea. Esto lo sabemos todos. Ahora, no hay plata. La gente no tiene dinero para poder pagarlo. Y el Estado tampoco tiene plata. Bueno, pero ese es el punto que tal vez Solano también está... No, pero lo sabemos ahora que no lo dice... Porque en algún lado se hace esa plata del Estado. Todo el país está discutiendo un tema y ella no lo dice. Nos entendíamos ahora que pagamos más caro el gas porque le estábamos dando a Techim subsidios duplicando el precio internacional del gas. Explicame por qué un jubilado que cobra nueve mil pesos y no alcanza para llegar a mediados de mes al día cinco y comprar dos remedios tiene que pagar la Techim o de acuerdo del gobierno siete dólares en millones de BTU cuando el Estado me paga tres. ¿Por qué? Si yo le subsidio pero para las empresas si yo le subsidio para las empresas y se la llevan en pala y ella no lo dice el jubilado subsidió a una empresa. A ver, Gloria... Yo era algo chiquitito porque estoy tratando de buscar cosas positivas y creo que es muy positivo que el INDEC haya desmentido al presidente. O sea que tenemos un INDEC confiable y que te diga este cachetazo del 2,9% de enero que la verdad que preanuncia como más inflación. Igual esto tiene que ser costumbre en la Argentina de que los números sean sinceros. Está bien. Digamos, no hay que agradecerlo. Es un derecho y además es un derecho también a informarnos. Al final no marcamos nada bueno. Sí, por supuesto que sí, pero el número también espanta. Siempre uno prefiere que le digan cuál es la dolencia para tratarla y no que le mienta el médico y le diga mira, quédate tranquilo y en realidad tiene un tema grave. Bueno, a ver, voy a ampliar a la otra mesa. Voy a ir con Sergio Abrevaya porque también pidió la palabra por supuesto también. Sergio, a ver, te salís de la vaina por responder y por contestar, ¿no? También. Bueno, varias cosas. Por supuesto que estaba trazada la... Agarro lo último. Estaban trazadas las tarifas. Esto es así. Creo, como dice Solano, que igual estaban subsidiadas. Lo curioso es que le van transfiriendo ese costo al usuario a lo largo de estos tres años, ¿no? Es más del 2000% el aumento. Y ese costo que le transfieren no significó que el Estado recupere superávit. Es decir, el macrismo aumentó el déficit que recibió de Cristina y no sabemos en qué. Sospechamos que tiene que ver con algo en el gasto de la obra pública para empezar a decirlo. Porque algo pasó. Si vos tenías un déficit con Cristina importante porque subsidiaba, dejaste de subsidiar, ¿qué hiciste con la plata? Segundo tema. Si vos no producís, es una curiosidad insólita o increíble que tengas una inflación del 2,9 con recesión. Se supone que en la recesión, yo no estoy de acuerdo, los que lo plantearon, conseguían bajar la inflación, no la bajaron. Ahora, es una curiosidad que sabiendo esto, ellos dicen que aprenden, no aprendan absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Vos fijate lo que pasó el viernes pasado. El viernes pasado, el Ministerio de Economía instruyó a la AFIP para que aumente a los morosos, a las empresas que están ahogadas. El que no paga la AFIP hoy y está ahogado es porque no puede pagar, porque, ¿sabés? Nadie quiere enfrentarse a la AFIP. No, la AFIP en 72 horas notifica, antes del mes te embargó todas las cuentas y no podés laburar más. Entonces, nadie quiere tener problemas con la AFIP. Tiene problemas con la AFIP, le cobran más de intereses y punitorios. Hoy. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje del PRO tres años después de rompernos la cabeza? Sí, muchos de los empresarios nos han dicho justamente esto, ¿no? Cuando uno quiere y se atrasa por algún motivo, después ya es casi una bola de nieve que no puede parar. Mirá, lo hicimos parar a Damián Dipache aquí para que, a ver, nos cuente él en detalle este cuadro. Este cuadro es clave y concreto. La inflación desde diciembre de 2015. La gente está como sentada en el pupitre. Las clases todavía no empezaron, pero podemos dar una mini clase acá hablando de inflación mensual y la tasa anual. Hacemos revisionismo histórico, Javier. Bueno, ¿qué vemos en el cuadro? Fijate que allá en enero de 2016, en el extremo, ahí, ¿qué había pasado ahí? Se había devaluado, ¿eh? El dólar estaba a 9,80, pasó a 15, después retrocedió a 13,50. Fue un éxito la devaluación, pero fue muy brusca también y fue a precio. Fijate cómo aceleró la inflación en aquel año que termina estando en el orden del 40%. Sí. O sea, el 2016 termina una inflación del 40%. 2017 empieza a bajar la inflación, la verdad que el gobierno logra... Ya estamos acá, ¿no? Ya estamos en esta parte, ¿no? Logra bajar la inflación y en el 2018, en el primer trimestre, tenías buena actividad económica, el consumo no caía tanto. Vamos a aclarar que la inflación es esto, son las barras verdes. Son las barras, exacto. la otra es la tasa interanual. Exactamente, para que aquellos que no siguen vean que solamente no se distraigan con el otro. Ahora, vos fijate que cuando ya ves en enero del 2018, ¿eh? Estás viendo una inflación que estaba corriendo en el orden del 1,82% y fijate que ya para mayo de 2018 es ahí donde empezamos a ver una aceleración importante que ahí se produce una devaluación muy importante en nuestro país. El dólar pasa de 20 pesos pegas alto, llegó a estar hasta 42 pesos en el mes de septiembre, empieza a subir lentamente y progresivamente y se va generando un traslado a precio, lleva al pico de 6,5% en septiembre, sede en octubre, pero la realidad, fíjate este, noviembre, diciembre, enero, estamos plantados en dos dígitos para arriba de inflación. ¿Cuál es la proyección? Bueno, desgraciadamente es que vos tenés una indexación de costos en el mercado interno, no solamente producto de la devaluación, sino también de regulado, que va a hacer que hasta abril esto no ceda. Desgraciadamente tiene ese escenario el gobierno y algo importante que se hablaba respecto, por ejemplo, de cuestión de tarifa, porque en definitiva el gobierno también tiene alguna participación en lo que termina sucediendo. Bueno, porque justamente acá, en mayo de 2018, en esa devaluación, los costos operativos de las empresas de servicios públicos son dolarizados. Entonces, nominalmente lo que pagamos una factura nosotros en pesos, claramente hay que ajustarlo. Eso es algo autoinfligido el gobierno que no puede trasladarla al anterior. Ahora, Damián, mirá, yo te digo, uno lo ve así y ahora se da cuenta de todo lo que hemos pasado desde enero de 2016. Esta es una porción solamente de la que tenemos. Es decir, del gobierno del presidente, Mauricio Macri, asumió, recordemos, 10 de diciembre de 2015. Ahora, mirá todo lo que hemos pasado. Sí, terrible. Si esto fuera un electrocardiograma, estaríamos en terapia intensiva hace rato, ¿no es cierto? Pero, mirá, este salto enorme, pero tal vez este no sea tan impactante, a pesar de que, lo estamos viendo acá, sino lo que vos contabas de enero de 2016, porque acá arranca todo, ¿no es cierto? Al igual que en el caso de 2018, donde acá empieza toda la debaca, y después, bueno, hace un salto importante. ¿Cuál es la diferencia en términos económicos? Vamos a ver, 2016 versus esa devaluación 2019, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ayer me ocupé de hacer el cruce de cómo estaban las ventas minoristas en 2016, cómo están las ventas minoristas en 2019. Ambas caían. El problema es que vos tenés una caída de la actividad económica con inflación, en aquel momento también, pero las ventas minoristas cayeron 2% de acuerdo a la CAMA en enero de 2016. Ahora caen 10%. Claramente tenés mayor inflación con caída de la actividad económica y caída más fuerte del consumo. Por lo cual, esa estamflación, lo que le está generando que la puja entre capital y trabajo no sea la misma del 2016, donde, de alguna manera, el sector empresario también ganaba, ahora en realidad los dos pierden, los dos reparten pérdida. Ese es un cambio de escenario importante para evaluar la inflación y evaluar también una de las afrentas que tiene el gobierno durante el 2019. Bien, gracias, Damián. Quédate, quédate, por favor. Sentate si querés ya. Le quiero preguntar justamente a Gonzalo Peña, como analista, a ver, esto de Macri, digamos, más allá del anuncio, más allá de lo que dice, y vamos a hablar en instantes nada más del tema de su viaje, obviamente, a la India y demás, pero digamos, el eje económico es el central para toda la campaña. ¿Esto no hace, de alguna manera, no detona la campaña del oficialismo? Sí, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Sí, es cierto, digamos, inflación es la primera preocupación, sigue siéndolo, no agregamos nada original. Este mes terminamos un nuevo campo ahora el lunes y yo agregaría dos datos. Cuando le preguntamos a la gente en una muestra de mil casos a nivel país, cuál cree que va a ser el valor del dólar a fin de año y de la inflación a fin de año, que obviamente es, digamos, un dato perceptual, sujeto a mayor o menor conocimiento de las variables, etcétera. Pero como para tenerlo como referencia, ¿no? El valor final, digamos, para diciembre de este año, el dólar hoy está en promedio 50 con 50 e inflación 45 monedas. ¿Qué significa eso? Que hoy la mayoría de los argentinos espera que este año económicamente va a ser o igual o un poquitito peor que el año pasado, o sea, ¿bien? Y que en términos de inflación, no solamente que no cree en la primera, digamos, en la pauta presupuestaria al 23, después el ajuste al 28, sino que espera una inflación como la que fue el año pasado de 47 casi 48%. 47,6, sí. Sí. Ahora, ahí lo que yo quiero plantear es la siguiente cuestión. Ok, económicamente, para decirlo en criollo y directo, no podés obtener nada positivo, o sea, no podés decir nada positivo, con lo cual uno podría aplicar el camino lógico de decir, bueno, el oficialismo debería, digamos, perder por goleada, ¿bien? Sin embargo, cuando vemos intención de voto, vemos que en un escenario abierto, en un escenario que se va a definir en balotage, que va a ser la segunda vez en la historia argentina, ¿no? En realizarse un balotage, efectivamente, la tercera vez, en la historia desde el 83 para acá, pero en realidad lo que estamos viendo son dos cuestiones, primero, después del 2011, en el 2011 hasta ahora, se dio la última gran mayoría, el famoso 54% de Cristina, ya el 2015 lo que marcó es que hoy no tenés un candidato que logre una mayoría consolidada, sino que en realidad hay dos, tres espacios, ¿bien? que se van comiendo o digamos se van apropiando o ganando pequeños puntos entre sí y al final la elección se define por, como fue en el 2015, en un balotage, 620 mil votos más o menos. Muy probablemente esta elección, hoy le preguntamos a la gente, arriba del 60% dice va a haber balotage y ese balotage hoy se va a definir por una diferencia mínima. Entonces, ¿qué hay detrás de un gobierno al cual... ¿Va a ser una diferencia mínima como ocurrió en el balotage entre Macri y Scioli? Claro, es decir, al día de hoy cuando nosotros analizamos escenarios de balotage, digamos, los escenarios posibles, ¿no? ¿Cuáles serían? Cristina, Mauricio Macri, también, digamos, Macri con Masa, La Baña, La Baña, como lo hemos conversado, digamos, con un repunte desde enero, etcétera, pero en todos esos escenarios no hay un candidato que gane por 10, 15, 20 puntos, ¿bien? Sino que siempre es una diferencia que hoy todavía está dentro, digamos, del margen de error y además dentro de, digamos, con el porcentaje de indecisos y de voto en blanco. Entonces, ¿cuál es, digamos, la situación paradojal que quiero presentar? Es, económicamente, indudablemente que las preocupaciones, cuando a la gente le preguntamos ¿qué es lo que te preocupa? Lo económico y después la inseguridad es lo que domina. Bárbaro. Ahora, ¿el voto es económico? Claro que el voto es económico, pero también hay otro voto que es, de alguna manera, más ideológico que explica el por qué se lo vota, digamos, o el oficialismo sigue teniendo una intención de voto, aún a costa de no, digamos, de no ofrecer respuesta frente al futuro económico. Es decir, bueno, a partir del 2019 económicamente vamos a cambiar esto, vamos a ir por acá, vamos a ir por acá, en definitiva, generar esperanza en torno a eso, ¿no? Para propósito, me apoyo en esto último que decía, el voto económico, de fácil, ¿usted cree que va a ser así? ¿El eje central va a ser económico más que en otro tema? Yo creo que va a ser un voto económico y de futuro, porque la gente creo que tiene muy claro lo que es el gobierno de Macri, no cree en las bombas ni en las herencias a esta altura, no son excusas que un gobernante puede dar al cuarto año, lo puede dar el primer mes, el primer año, el cuarto año ya no le puede decir a la gente que no sabía lo que esperaba, no sabía lo que había adentro, porque sería una irresponsabilidad manifiesta presentarse a dirigir a un país sin conocerlo, sería una irresponsabilidad, responsabilidad absoluta, entonces lo que la gente fundamentalmente va a querer en la campaña es que le digan cómo se sale de esto, porque ya sabemos dónde estamos, y nosotros vamos a presentar propuestas de salidas, no de explicación del presente, porque muchos hoy son analistas de las noticias de los portales, recortan la noticia y la comentan en Twitter, la gente ya sabe, lo que hay que empezar a marcar es la agenda del futuro, cómo salimos de esto, y eso es lo que va a definir la campaña y creo que va a ser una campaña donde nosotros vamos a sacar un buen porcentaje de diferencias, no sé si en primera vuelta, pero va a ser contundente en ese aspecto. Con Cristina o sin Cristina. Nosotros el 7 de marzo tenemos, te repito lo que te dije la vez pasada, si trasladaron el Congreso del 26 pasó al 7 de marzo, donde va a definir las reglas de juego de nuestro espacio, y va a convocar al frente electoral. ¿Quién está? Felipe Solá, Kicillof, pero en realidad Kicillof podría ir a Senado Diputado a Renovar o a Provincio de Buenos Aires. Felipe Solá han dicho que quieren ser candidatos a presidente. Después del 7 aparecerán otros. Banfi, yo reparo mucho en los gestos, ¿no? Los gestos muchas veces hablan por sí mismos. Por ejemplo, el de Banfi está, primero se rió y después se cruzó de brazos, como esperando su momento para contraatacar. No, por favor. En el buen sentido lo digo. No, me llama la atención el señor siendo parte del gobierno anterior, con tanta viviendad que no hay que rendir cuentas. Eso es lo que tuvimos 12 años. Hicieron lo que quisieron con la plata de los argentinos. Acá no es que nosotros lo usamos de excusa. Cantinela. No se explica. Cantinela. No, la cantinela es de ustedes. Expliquen el 50% de inflación. es de ustedes. ¿Saben por qué? Eso ya lo escuchamos tres años y medio los escuchamos diciendo eso. La gente lo tiene clarísimo. Tres años y medio diciendo esto. Digan cómo van a solucionar este año el 50% de inflación. Dejen de la guitarra un poco. Vienen guitarreando hace tres años y medio. El gobierno dice alrededor de 30. Estaba tratando de... Estamos diciendo alrededor de 30. Lo que me pregunta el conductor del programa y usted me interrumpa. Hace un año decías lo mismo. Me interrumpen. La inflación baja, el gobierno anterior... Pero no quiere escuchar. El problema es ese. A ver, a ver, a ver, ¿cómo van a solucionar el 50% de inflación? A mí me encantaría haber escuchado o haber tenido, por ejemplo, en ese gran acto que hizo Cristina de Kirchner el día 9 de diciembre, rendición de cuentas. ¿Qué país dejaba después de 12 años de haberlo gobernado? Señor, yo soy diputada de la provincia de Buenos Aires. La rendición de cuentas es en las elecciones. La gente cuando vota. La provincia de Buenos Aires. De Venezuela. ¿Sabes? Miren lo que se ha pasado. Era más cercana a ser Venezuela. Mirá, esta es la provincia de Buenos Aires. La agarraron con el 5,9. A ver, lo mostrado. Esto lo hizo la CUNSA. El ministro de Economía lo publicó ayer en la página oficial de la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos tratando de resaltar con la plata. Vidal duplicó la deuda. Esto es una vergüenza. Esto tienen que mostrar. Vidal duplicó la deuda de la provincia. Este es un informe de ustedes de ayer. Muy difícil hablar. No tienen vergüenza lo que hicieron. Despacio. A ver, vamos a dejar hablar. 15 mil millones de dólares tomaron. Ahí se entendió. Esto es lo que la gente tiene que saber. Se entendió perfecto. Porque esto no lo muestra nadie. Solo los portales de la provincia lo publicaron. Bueno, ahora lo estamos mostrando nosotros. Y aprovecho para ponerlo. Duplicó la deuda, Vidal, y a 2019 la está triplicando. Bien. Dejamos contestar. A ver qué dice Banfi. Basta de verso. A mí me gustaría principalmente que deje hablar. Porque si no se hace muy difícil. Hace tres años y medio que están hablando. Pero es una vez. Bueno, ya estoy. Todos los canales tienen para hablar. Yo sé que tenés dos minutos para robar. Le saco la amarilla. Despacio. ¿De qué cuadro es hincha usted? De qué cuadro. De independiente. De independiente. Bueno, tiene que jugar en la próxima hora. Nosotros tenemos para demostrar. Hablamos menos y hacemos más. Nosotros podemos mostrar las obras que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires y lo que significa hoy, por ejemplo, entre otras cosas, circular a todos los argentinos por la provincia de Buenos Aires. Cosa que usted tendría que rendir cuentas en la justicia. ¿Cuál? ¿Qué hicieron? ¿Dónde se llevaron la plata? ¿Qué hicieron? Y reinauguraron históricamente durante todo el gobierno de Ciudadanos. ¿Qué hicieron? Nos desendeudamos la provincia. ¿Qué hicieron? Nos desendeudamos la provincia. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Ustedes no hicieron nada y tomaron 15.000 millones de dólares. Explíquese el al juez. A ver, un segundito. La justicia es una vergüenza. Ustedes convirtieron la justicia en una cloaca. No creen en las instituciones. Esa es parte de su problema. En una cloaca. Comodoro Pi y la Procuración de la Provincia de Buenos Aires. Dos cloacas. De otra parte, por otra parte, ya voy a... Hay un segundito nada más. Scioli tiene que rendir cuentas en la justicia también a propósito... No, no. Ya la rindió. Hoy tenía que concurrir Berger y no fue. No rindió nada. No rindió nada. Esto es parte del relato periodístico y del oficialismo. Ahora es culpa del periodismo. Scioli no tiene que rendir nada, ¿sabes por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con lo que han hecho los políticos en el país? No nos hagamos los toques porque somos todo grandes. Contor. Acá hay un aparato mediático. Acá hay un aparato mediático que tergiversa permanentemente la realidad. La denuncia de Carrió, yo quiero decirle a todos, ninguna de las cosas que denunció prosperaron. Ninguna. Sí, claro. Ninguna. Sí, tiene toda la razón. Ninguna. Ustedes no lees lo diario. Es una mentira. No, porque vos lees lo diario, lees Clarín. Este es tu problema. Ustedes no insulten. Vayan y vean las causas. Vean las causas. Dejen de mentir. De fácil. Carrió denunció el tema, entre otros, ¿no es cierto? El tema de Báez, el tema de Vido, el tema... Y hoy los dos están presos. ¿Quién más? ¿Pero cómo se llama? Los juicios siguen en marcha y demás, ¿no? Y sin defender a Carrió, digo, ¿eh? Estoy contando a propósito de lo que usted está diciendo. a un tema puntual. Es un tema puntual. Lo que denunció Carrió en la provincia de Buenos Aires no prosperó nada. Lo que prosperó fue un engaño que hizo la UIF de una operación de 2017. Ajá. No de lo que dijo Carrió. La Fiscalía de Estado dijo que no había ningún perjuicio fiscal. Pero no robes tiempo en televisión. Andá a la justicia. Yo no tengo que ir a la justicia. Ustedes tienen que ir a la justicia. Ustedes tienen que ir a la justicia. De fácil, déjeme un segundito que a ver vaya quiere decir algo. Este es el ego débil que alimenta las elecciones. Un segundito, Gloria. Un segundito, Gloria, por favor. Por lo menos esto. Unos dejaron en el país con el 26% de pobreza, el 25% de inflación y no quiero seguir con todo... Y con la corrupción todo el tiempo siendo juzgada. Lo vemos todo... Algunas causas como la de la expresidenta de Otesur y... y... Y, digamos, y sus bienes siguen y yo creo que son graves. Y los otros que además hacen de cuenta que no son parte de eso. Me pasó a mí y yo hice una denuncia en la Oficina Anticorrupción contra... Por lo que han hecho con los parques eólicos que se lo quedó la familia Macri no avanza nada. Entonces, este ego débil le hace mal a la Argentina. Lo que hace bien a la Argentina es que se empiece a achatar la polarización y que otras opciones como en el caso nuestro de la progresista, otras que pueden ser la alternativa, lo que fuere, empiecen a tomar color. Y yo creo que va a pasar. Porque esto no aguanta más. Echarle la culpa al de atrás. El otro ha dicho pero ustedes no hablan del presente y ustedes cargaron con lo anterior. pero una cosa es robar. A nosotros no le echamos la culpa a la Alianza cuando dejó 50% por eso. No son responsables de lo que pasó en la Argentina. En el 2002 cuando el peronismo se hizo cargo no lloró. El peronismo se hizo cargo con Menem de la Argentina que la ley estuvo y el peronista bueno no porque no estaba en eso. Pero puede ser que la audiencia escucha. Háganse cargo del 2001. Con los peronistas buenos armamos otra cosa. Háganse cargo del 2001. A ver la izquierda que dice la izquierda. La audiencia escucha que el gobierno anterior son brutales. Y la audiencia escucha que este gobierno también los tiene las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Nos hicieron cargo nunca de nada. Solo que por supuesto que si bueno ahora no me interrumpan vamos a mí son ciertas. Hemos llegado a un extremo con este gobierno que sale una ley de blanqueo y el gobierno por decreto habilita a los familiares de los funcionarios públicos a blanquear dinero cuando no estaba la ley y quien blanquea su hermano. Es un escándalo. Es un escándalo. Y se puede seguir viendo todo. Tenemos arriba el AFI denunciado por corrupción. Donde vive arriba es en el departamento de Macri. Es un escándalo y el gobierno anterior también. Entonces las denuncias de corrupción yo creo todas. Son todas ciertas de una u otro lado en general. Porque realmente tenemos un vaciamiento del país. Y esta pelea es la pelea de gobiernos que finalmente hicieron para los mismos intereses. Yo quiero ser claro en esto. Cuando uno ve estos cuadernos de la corrupción que tanto han girado por acá y por allá los que gobernaron con esos cuadernos son los mismos que están ahora. Yo voy a Macri ir con Paolo Roca a Vaca Muerta y darle su respaldo. Cuando Paolo Roca estaba convocado para un procesamiento de la justicia por hechos del gobierno anterior. Entonces no me vengan acá a hablar de honestidad de uno u otro lado porque no se lo cree nadie y tenemos que discutir cómo salimos de esta crisis. Porque cuando hay una crisis alguien la paga. Siempre alguien la paga. ¿Se entiende? Entonces ¿qué hacemos con las tarifas? ¿Sigue siendo dolarizadas? Como acá se dijo sería brutal. ¿Qué hacemos con las jubilaciones? ¿Vamos a permitir que se siga robando la plata de la ANSES? ¿Qué va a pasar con la deuda? Estos bizcochitos de Kicillof son los más caros de la historia. Nunca van a haber bizcochitos de grasa tan caros como los que Kicillof le convidió ayer a Fondo Monetario Internacional. Ya sabemos que Néstor Kirchner le pagó 10 mil millones en su momento y están discutiendo cómo se refinanza una deuda que no se puede pagar en Argentina. Entonces si no se discute eso la crisis otra vez la paga el pueblo trabajador los jubilados y eso es lo que nosotros no queremos de la izquierda. Gloria. Yo lo que digo cuando se habla de los servicios yo no veo que nadie controle a las empresas de servicios públicos. Entonces acá hay un desfasaje entre lo que se le exige al ciudadano en ponerse al día con las empresas de servicios que nadie las controla y nadie las penaliza. Son de caputo la amiga de Macri. Son perfectas las empresas de servicios. Pero Damián las empresas de servicios tienen una regulación y además todo el tema de aumentos está ya prefijado. No, pero tienen contratos obligaciones. Ah, vos decís por la refacción el arreglo Claro un montón de cosas que ni una noticia tenemos. Regulación de energía después hay que ver si intervienen o no intervienen cuando ahora se está llamando una audiencia un concurso público para fijar cuál va a ser la tarifa de energía eléctrica y se están tratando de poner de acuerdo los productores y la distribuidora. A mí me parece que tanto en el gobierno anterior como en este la realidad es que antes lo pagábamos nosotros con subsidio ahora lo pagábamos nosotros con boleta pero en definitiva siempre la empresa terminó cobrando lo que le correspondía. Claro, pero yo hablaba de controlar a las empresas públicas si cumplen los contratos si están haciendo lo que deben hacer Hubo dos días de calor se cortó a luz después de 2000% de aumento dos días de calor y se cortó